En el marco de la visita del Santo Padre a nuestra patria Colombia, el encuentro con las víctimas en Villavicencio ha permitido que desde Bellavista a Bojayá sea trasladada esta imagen con el Cristo mutilado, signo de la barbarie de los muertos en este municipio. Y por esto como signo de un no a la violencia va en peregrinación hasta Villavicencio Meta para que el Santo Padre bendiga esta imagen y nos recuerde a nosotros que debemos ser incansables trabajadores por la paz y la justicia.